adelante de palo arrascado más adelante el palo arrascado miren lo que va buscando por allí ahí está, blanco tirador lleva la cola y lleva lleva el hoyo no, y tiene que aprender a usarlo porque va a ser de gran ayuda que él aprenda a usar rifles a Modesto estoy pensando a comprarle esas pistolitas ¿se acuerda unas que habían de unos tiros como Forminante? deja que la ande iguale el ratón masquero y la saque cuando ande bravo ahí no es pa sería fácil conseguirle una de esas cuando ande bravo una rodita si, de cabalitos como un dólar vale en el mercado no, si yo compro uno, no ve debe ser más cara ahí todos soñábamos con una de esas va a andar jugando con eso y que tronara es paja que usted va a comprar más aunque yo creo que en algún algún tiempo las vendían separadas fíjese William pero andamos de que sería la blanca saluditos a todos miren solo tres andamos ahorita la semilla del mango que ella ve cuando le echamos el trago aquí ahí está el mango nacido solo solo tres la meta es matar cuatro para irla a hacer asadita y almorzar ah, el francotirador no falló ahí no, si cuesta cuesta acostumbrarse al tema de usar rifles yo ya lo intenté ahí es de acostumbrarse acostumbración bueno, seguimos